Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy lo vamos a dedicar a contestar preguntas. El día de hoy el presidente expone la crisis que existe en el Tribunal Electoral, que es una muestra de la urgencia de una reforma en el INE y el Trife. Ayer magistrados se reunieron y destituyeron al presidente. Recordó que este presidente, faltando a la ética profesional, insultó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo ocurrido es una situación grave que resalta la urgencia de limpiar a estos dos organismos de manera urgente y de limitar el desorden y privilegios de manera inconstitucional de los que aún gozan. El presidente anuncia que nuestro país será sede para conversaciones entre el gobierno actual de Venezuela y sus opositores, luego de que Noruega propusiera nuestro país y el gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptara, con la finalidad de que lleguen a acuerdos de manera pacífica. El día de hoy también comentó el presidente su desacuerdo de los opositores que buscan frenar la revocación de mandato. Esta reforma ya está contemplada en la Constitución y se llevará a la práctica como parte de la construcción de una democracia participativa. Luego del paro de los concesionarios de gas, el presidente señala que se instale la red de gas natural que es más económica y además se arreglarían las calles. También agradeció que el paro en la distribución de gas finalizara porque los afectados son las familias, hogares y negocios. Sobre el tema de salud, el presidente señala que la aprobación de la vacuna moderna aún no se concreta porque la farmacéutica no ha hecho entrega de los documentos necesarios ante la COFEPRIS, por lo que están a la espera de dicha documentación para proceder a su evaluación y determinar si es factible su aprobación para uso de emergencia en nuestro país. Finalmente, el presidente menciona que se reunirá con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en Palacio Nacional para tratar diversos asuntos. Voy a desayunar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a conversar, vamos seguramente a platicar sobre varios temas. Lo hacemos con alguna frecuencia y ahora corresponde platicar. Muy bien, muchas gracias. Ah, miren, mañana no vamos a estar acá, vamos a llevar a cabo la conferencia en Los Cabos, en Baja California Sur, mañana. Y el fin de semana vamos a estar también visitando Colima, o sea, vamos a Baja California Sur, vamos a Colima y vamos a Chihuahua, a Ciudad Juárez. Vamos a estar en tres estados el fin de semana. Todavía no resolvemos, hoy se va a decidir si el lunes también la reunión de seguridad se lleva a cabo en Chihuahua y la conferencia en Chihuahua. En ese caso nos veríamos aquí de nuevo el martes, si no, nos vemos el lunes, hoy, al mediodía les informo. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.